Así que vámonos con Ruta Santa Fe ahora. Siempre de noche, videoclip oficial. Banda zaragozana también. Vámonos. Vámonos. Aquí, zaragozanos. Let's go, baby. ¡Spacebar! Sara, ¿este me lo has pasado tú? Sara Bauer, ¿este quién me lo ha pasado rápidamente? ¿Este quién lo ha pasado entonces? Ah, mira, Dax Bausa. Aquí estamos todos los de Zaragoza, ¿eh? A ver si me voy a tener que mudar. Ese bajo ya suena cañero. Suena a que... Suena como si lo hubieran grabado como por un ampe o algo así, ¿no? Suena eso a ampli debajo pero con válvulas. Ahí, tocho. Me recuerda... Me recuerda... Ya me recuerda el tirón un poco al tono de... De Bumburi. El... Me recuerda eso, ¿no? Mi vida, susúrramelo otra vez. Sí, dice... Eso pone en la descripción que es el desguace... A ver... Lo pone aquí, lo ponía antes, lo he visto en... Sí. Grabado y editado por Josián Pastor en Desguaces, aeropuerto de Zaragoza. No se... Canta. Nadie nunca me ha cantado. Solo el sonido del hierro golpeando mi vida durante la noche. Cicatrices en mi piel. Y esperé todo este tiempo a tu lado. Quiero olvidar el frío y el miedo Volver a ver amanecer Y empezar a reír y poder compartir lo mejor de mi vida hasta aquí contigo Dame todos los besos perdidos y pléname del olor del rojo de carmín que me hizo sentir En mis sueños tan feliz Y ahora al fin estoy sentado a tu lado Quiero olvidar el frío y el miedo Volver a ver amanecer Me gusta la melodía que está haciendo la guitarra por el estribillo con las octavas Está bastante guay eso Se oye, está muy baja en la mezcla Se oye ahí al teclista, parece como que está tocando como con un órgano así rollo Deep Purple Pero está muy baja en la mezcla, me gustaría oírla un poco más La verdad es que esto está guapo Me gusta el sonido ese Hay dos guitarras pero una con el guagua y otra haciendo armonía Y la verdad es que han conseguido un sonido de guitarra ahí bastante interesante Volver a ver Amanecer 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 Y empezar a reír y poder compartir lo mejor de mi vida hasta aquí contigo Volver a ver Amanecer 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 Y empezar a reír y poder compartir lo mejor de mi vida hasta aquí contigo Amanecer 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 Y empezar a reír y poder compartir lo mejor de mi vida hasta aquí contigo Amanecer Amanecer Y empezar a reír y poder compartirlo ¿Qué?! Y empezar a reír Lights jang Y empezar a reírmens Now que me bloquean todos los vídeos los desgraciados oye pues yo que sé no es que me ponga la piel de gallina porque es un rock un poco más sencillito y yo que sé no me pone la piel de gallina pero me ha gustado mucho y yo que sé me ha hecho ilusión verlo y escucharlos y yo que sé mira le vamos no sé no sé de quién es este canal pero mira le vamos a dar un like y le vamos a poner un comentario me ha encantado colegas mira vamos a poner esto me ha encantado lo hemos estado viendo en directo con la peña de Zaragoza no puedo escribir tú no está bien ahí estamos un abrazo enorme bestial a ver qué pone aquí dice dice Diego que me parece surrealista y a la vez me encanta que Lewis desde Atlanta reacciona a una banda de mi ciudad que ni conocía y hable del desguace del aeropuerto así es internet pues tú es surrealista para mí también que que haya gente viéndome desde todos lados hispanoparlantes y que tanta gente a mí todo es surrealista para mí pero sí tú tiene muchas cosas malas el internet pero tiene cosas buenísimas también Elías Gómez dice que corregiría un poquitín las frecuencias altas que tienen mucho brillo y yo creo que estoy de acuerdo también sí que estaban un poco estaba un poco brillante el tema ¿no? una cosa que me pareció curiosa de la mezcla lo voy a decir ya también pero la caja me ha recordado muchísimo al sonido de caja que consigue ya no puedo decirlo Iñaki de extremo duro el sonido de caja que he conseguido con extremo duro me ha sonado bastante parecido a eso ¿no? bueno entonces vamos a ir con la siguiente ¿no?